Aún no se presenta la denuncia contra él o los responsables del incendio forestal que consumió más de 370 hectáreas de pastizales y arbolado, informó la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila. Estamos recopilando evidencia, se ha comentado mucho en el tema de redes sociales de un supuesto grupo de motociclistas, no lo estamos descartando, sí estamos obteniendo la mayor evidencia posible, pero sí hay que aclarar que todavía no hemos presentado la denuncia formal. ¿Por qué? Porque un 80% de la denuncia, parte fundamental de la denuncia que presentemos es el dictamen técnico que nos hacen de protección civil, entonces ese va a estar listo hasta que una vez que esté sofocado el incendio y ya los expertos, los técnicos nos digan cuánta fue la superficie total quemada, qué tipo de matorrales o maleza o flora había en el lugar. Y ya de alguna manera nosotros eso, contabilizarlo, cuantificarlo, traducirlo en números y pues pedir una sanción al juez para el presunto responsable o los presuntos responsables. ¿Los técnicos tendrán que emitir un dictamen? Nosotros como PROPAEC hacemos nuestra parte, en el tema del que hubo en el giro Caribú, atrás del campus Arteaga, nosotros hicimos nuestra parte, nosotros al Ministerio Público le dijimos nuestro presunto sospechoso y pues ya va así que desafortunadamente a la gente no le gusta oír ese tipo de cosas, pero bueno ya no está en nuestra cancha, ya está en la cancha del Ministerio Público actuar con todo lo que nosotros aportamos, en este caso también, pues bueno, por nuestra parte nosotros haremos la denuncia lo más completa que podamos para que el Ministerio Público batalle lo menos posible y actúe de la manera más pronta y eficaz. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.